¿Ustedes conocen la leyenda de la quimera? ¿No? Bueno, pues pónganse cómodos porque les voy a dar una clase de historia. En la mitología griega, la quimera era un monstruo femenino que lanzaba fuego por la boca, con la parte delantera de un león, el centro de una cabra y la trasera de un dragón. Pero, metalceros, ¿por qué carajo alargaste el video con esta explicación? Es muy sencillo. Resulta que Fire Emblem N-Gage es una quimera, pero de Fire Emblem, si es una aberración en contra de la naturaleza creada literalmente con pedazos de otro juego. Anda, mirá, si son los resurrectos de Awakening. En cuanto al apartado artístico del juego, a diferencia de Superdicestor Treehouse es que los personajes parecían sacados de persona, acá fueron un poco más originales, por decirlo de alguna manera. Agarramos personajes que ya conocemos, los metemos en las oficinas de Olloverse, y ya está. La mitad del trabajo ya está hecho. O sea, si jugaste Genshin Impact ya viste todo Fire Emblem N-Gage, al menos en el apartado gráfico. Después tenemos las animaciones que literalmente les reciclaron del Fire Emblem Shadow of Valentia de la Jodia 3DS, solo que ahora en HD, supongo. Todo esto quizás es porque al juego le gusta mantenerse en el pasado. Tal vez por eso es que nos están vendiendo de a Tiki el primer juego incluso antes de sacarlo. Pero no pasa nada, porque ahora al menos hay una posibilidad de hacer diversas actividades que no tienen nada que ver con las batallas. Algo así como lo que ya habíamos hecho en Fates hace como 25 años. Pero no pasa nada, porque igual restauraron el sistema de exploración y movimiento de Treehouse. Y no, no, no. Es una ciudad toda vacía, pero que se puede acariciar el gato este. Upa, pero si nos negamos a dejar morir el juego anterior, pero si son nuestros protagonistas favoritos. Cuidado, que hay un error ahí, que Claude no está invertido. Todavía tienen tiempo de arreglarlo, yo sé que se los hago saber. Pero, basta de todo esto. Hagamos algo más entretenido. ¿Qué tal si analizamos los personajes uno por uno y vemos de una vez qué tan bueno va a ser el juego? En la prota femenina el diseño queda bastante bien, pero en el tipo... No, no, gracias, no. Eso de un ojo de cada color como que no era muy necesario, ¿no les parece? Ah, pero si es Clive, pero con un traje de payaso. Bueno, yo tenía planeado hacer todo el análisis en tono humorístico y satírico. Pero hay que dejar de lado las estupideces y... ¡Uh! La mejor personaje del juego. Quiero mi apoyo ese. Pelo rojo. Mirada seria. Este tipo es un traidor. Hace tiempo vi por ahí que este de acá era el hermano de Diamant. Y parece algo tímido. Como que he visto esto antes, ¿eh? A ver, ¿cómo digo esto sin terminar con 40 acusaciones de racismo? A ver. ¿Por qué tiene una pastelería en todo el cuerpo? Bonito nombre, ¿eh? Parece que en personalidad puede ser parecido a Grey. ¡No, no, no, no! Eso no, eso no. Mal ejemplo, mal ejemplo. ¿Laslow quizás? Me agrada este tipo. Mira nada más, pero si es Peri de Fate. Debe ser difícil mirar hacia adelante con esa raqueta eléctrica pegada en la cara. Parece un Heigan. Y tiene apariencia de caballero de verdad. No como todos estos payasos. Excepto Selene. A ella le dejo fuera toda crítica. Y... Y Vander tiene mi visto bueno. Mira nada más, pero si parece un hijo de Sota y Micaiah. Mira nada más. Si parece una hija de Sota y Micaiah. Miren, pero si es Élides en los Gears, pero con ojos verdes y con ropa para dormir. Miren, pero si es rea de Tea Houses, pero en vez de dragones prefiero los Pegasus. ¿Iba a ser un chiste? Lo tenía pensado allá. Había visualizado un personaje en mi mente. O eso creo, un acorazado o algo así. Pero como que ahora no estoy viendo nada. Así que supongo que este es un personaje original del juego, ¿no? ¿Pero qué le pasa en la cara a este tipo? Se me hace rarísimo verlo. Esta no podía faltar. Ahora es una LOL. Digo, digo, digo. Un poquito baja de estatura. Sí, sí. Eso. Ya nos hacía falta uno de estos. Tiene cara de narcisista y perfeccionista. Creo que nos vamos a llevar muy bien. Miren, pero si es Clyde, pero metida en una armadura gigante. Miren, pero si es la cura de Fates. Esta tipa parece doña de 50 años queriendo verse joven. Dimitri, pero con garras. A veces, en ocasiones, me pregunto. ¿Pero qué coño pasa en este puto mundo? ¡Estoy loco! Yo quiero saber qué carajo se fumaron en la empresa para crear esto. Tiene que ser difícil peinarse de esa manera. ¿Alguien le puede decir a este tipo que se deben usar dos hombreras en lugar de una? Gracias. Este sí me gusta. Es el mirmidón. Es chique... Dancer. O sea que esta cosa es un bailarín. No, no, Metal Zero. No hagas chistes sobre la oscuridad de Kingdom Hearts. No, no lo hagas. No, por favor, no. Bueno, esta parece sacada de Fates. Bastante normalita de decir. No aceptable. Está bonita esta waifu. Tiene un color de pelo que... Esperen. ¡Es un tío! Hola, Sumia. ¿Cómo estás? Otro personaje que salió de un circo. ¡Qué novedad! Y bueno. Hablaría de los personajes emblemas, pero son literalmente los mismos, pero con ojos grises. Así que nada. Bye. Ah, sí, sí. Obvio. No se vayan a olvidar de suscribirse, compartir el video y... Y el resto del discurso que no tengo ni ganas de decir. Así que nada. A ver, sí. Goodbye. Goodbye. Bye.